Sabrá Dios Si tú me quieres o me engañas Como no adivino Seguiré pensando Que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Moriré de pena Si este amor fracasar Nada más por mi equivocación Y debo estar loco Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esta ingrata mentira De mi corazón Sabrá Dios Uno no sabe Uno no sabe Nunca nada Moriré de pena Moriré de pena Moriré de pena Si este amor fracasar Nada más por mi equivocación 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 Porque me acudió